Hola, ¿qué tal? Soy Marichu y Ávila de Difusión Cultural y nos encontramos en el Open House de verano de Difusión Cultural. La verdad la estamos pasando muy padre, hay grupos de danzas, grupos de música y ahorita acabamos de escuchar también y de ver una clase abierta de Bridge, que es un torneo que queremos abrir aquí, un club de Bridge. Los invitamos a que formen parte de estos talleres de Difusión Cultural. Busquen siempre el Open House, que es la segunda semana de inicio de clases en Difusión Cultural. Podrán tener todas las alternativas para que ustedes puedan seguirse desarrollando como personas y aprendan un nuevo oficio, aprendan y perfeccionen una nueva disciplina en el arte. Me da mucho gusto saludarlos y los espero aquí en Difusión Cultural de la UR. ¡Suscríbete al canal!